...de La Bosquia, desde Huanta, desde Huanta, Ayacucho, canta, Busco a Huamanga, Gianfranco Bustios, equipo, Daniela Darkour. Porque Huamanga, desangras tanto, porque permites tanto llanto, Esa guitarrita, maestro. Porque Huamanga, desangras tanto, porque permites tanto llanto, ¿Qué cruel designio estás pagando con tantas muertes e injusticias? Miran mis ojos desfavoridos, muchos hogares enlutados, De un día a otro ya no te encuentro, ya quedan pocos huamanguinos, No encuentro más, ay, acúchanos. 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 Nostalgia, buscando ausentes huamanguinos, Buscando hermanos huantinos. Busco en Huamanga las procesiones que limpien sangre de inocentes, Busco justicia en tribunales Busco la paz y no muertes Busco en tus calles las procesiones Que limpien sangre de inocentes Busco justicia en tribunales Busco la paz y no muertes Busco hermanos que no retornan Busco a mi tierra diferente Busco esperanzas llenas de vida Caras sonrientes de huamanga Amanecer el floreciente Busco a mi tierra de la 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 Gracias ¡Oyeme tú! ¡Oyeme tú! Gianfranco, quiero agradecerte Lo que has hecho ha sido algo hermoso Y sabes que me da gusto Que siendo tan chiquito Yo sé que esa música andina Que nuestra historia, que nuestra cultura Que nuestro folclor Va a perdurar en el tiempo Una nueva estrella está naciendo Gracias Gianfranco Lo que has hecho ha sido increíble Creo que todavía no eras muy consciente De la magnitud de lo que acabas de hacer en el escenario Pero con el tiempo lo entenderás Gracias por tanto Igualmente muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos los entrenadores ¿Qué es cuando cantaba? Era quechua en que estabas cantando, ¿correcto? Una parte estabas cantando en quechua Sí ¿Qué decía? Yo no sé, por eso te pregunto ¿Tú sabes qué decía? En la fuga decía Diré en Y Matas Pazan decía ¿Dónde están? Y o se habrán ido Ajá O estarán en la tierra ¿Eso es lo que decía? Sí Yo tenía mis dudas Y estaba por ahí cerca Más que pensé que era eso lo que decía Sí Deberían, deberían en los colegios No un cursito La verdad que sí Por lo menos para saber cosas básicas Como parte de nuestra cultura Curso obligatorio La devolución maestra, dígame Curso obligatorio Sí, debería, debería Porque es parte de nuestra identidad Me pongo a la altura del participante Ahí bajamos ¿Tú te diste cuenta que cuando cantabas Emocionaste a tu entrenadora Que estaba así secándose las lágrimas? ¿La viste o no? Sí Y le metías más sentimiento ahí tú Muy bien Vamos a escuchar la devolución de tu entrenadora Siempre hay consejos Siempre hay consejos Tani Gianfranco Yo siempre he dicho Que yo tengo de indio De cholo De negro De todo Y cada vez que yo escucho Música andina Música popular De algún pueblo De esos maravillosos Que tenemos en nuestra tierra Lo único que hago es Conectar mi corazón Con ese lamento De la guitarra Hoy lloraste tú Lloró tu voz Lloró tu guitarra Cada una de tus cuerdas Acompañaba Cada texto que decías Viejito Muchas gracias Por acompañar A este niño maravilloso Que realmente Te necesitaba Ahí también Para que seas un buen ajuste Para él Estoy seguro Que todo tu pueblo De Acucho La gente en Guanta Tu Guanta querida Está completamente orgulloso Y feliz De que traigas a este escenario Tan importante Un género tan maravilloso Tan mágico Que al final del día Te resume a ti Tú eres magia Tú eres magia mi amor Eres majestuoso Estoy segura Que cuando crezcas Cuando te haga más grande Cuando tengas mi edad La edad de la maestra Vas a retroceder en el tiempo Y vas a decir No me arrepiento Hoy tengo una carrera exitosa Defendiendo un género que amo Un género que haces Al cien por ciento De manera correcta Mi amor Yo te felicito Te aplaudo de pie Y te digo Misión cumplida Gracias Dani Gracias por cultivar Y seguir cultivando nuestra música Para que todos los niños Que te están viendo Si no han escuchado nuestra música Pregunten Tengan curiosidad Y si la han escuchado Pues que sigan investigando Te deseo mucha suerte Gianfranco ¿Quieres decirle algo A tu gente allá en Guanta? Quiero decirle Que les quiero muchísimo Estoy muy contento De estar aquí Agradecido con Dios Y por darme Este hermoso talento Y nosotros Agradecidos contigo Gianfranco Te deseo mucha suerte Campeón Este es un momento Para pasarla bien ¿Estamos de acuerdo? Sí Mira me he puesto de rodillas Para darle pase Usted sabe que la chica Que está atrás Que habla con ustedes Es mi esposa Bueno mi novia ¿Sabe eso o no? Sí Muy bien Es buena gente